Está para hablar de mucho el concejal Agustín Neme. El tema es la presentación del pliego para la licitación del transporte y la presentación de una nota por parte de CAMETAP oponiéndose al pliego tal como está planteado. Agustín, buen día, ¿cómo estás? Hola, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, no sé si habrás podido leerlo en detalle, la presentación que hizo CAMETAP, si te parece que tiene aspectos razonables, si te parece que no es de consideración por parte de los concejales, ¿cuál es el escenario que están viendo? No, sí, la verdad que el día de ayer en la Comisión de Movilidad Urbana se puso el expediente del pliego en el orden del día, adjuntando esta nota que llegó el jueves y viernes de la semana pasada por parte de la CAMETAP, de la cámara que nuclea a los empresarios del transporte. Lógicamente el fin de semana pude leerla con detenimiento y como manifesté ayer en la comisión, creo que muchas de las cuestiones que se plantean en esa nota son atendibles. Tienen que ver con un principio, lo que hace la CAMETAP es decir, a ver, el pliego o la iniciativa de mejora del transporte en términos teóricos o lo que está plasmado en el pliego es bueno, no se opone a los considerandos técnicos, pero sí hace un detalle bastante extenso de los distintos puntos que tienen que ver con la dificultad que significaría llevar adelante un pliego de esas características con la situación económica que vive nuestro país. Puntualmente el pliego lo que propone es la incorporación de, por ejemplo, vehículos de piso bajo, de última tecnología y por el otro lado, al lado de las cámaras, nos advierten o nos comunican lo que sabemos respecto a la situación económica del país, el problema del dólar, de las importaciones, etc. Después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con algo que venimos peleando hace mucho, con la inequidad y la discriminación por parte del gobierno nacional hacia las grandes ciudades del interior, como es el caso de Marateta, respecto a la asignación de los subsidios. Bueno, distintas cuestiones que, a mi punto de vista, son atendibles, que tenemos que tomarlas, tenemos que trabajarlas junto al Ejecutivo, con el sector mismo y con todos los sectores que quieran involucrarse para lograr el mejor pliego posible. Ahora, yo creo que queda de manifiesto que hay una decisión del Intendente Guillermo Montenegro, ya llevamos con este proceso más de dos años, con distintas iniciativas, tomando muchas de las propuestas que habían surgido en el proceso anterior, que están incorporadas en este pliego. Recordá que anteriormente una de las cuestiones que se criticaba era la extensión del contrato y los tres grandes centros de transbordo, que era infraestructura que iba a impactar en el costo del boleto. Bueno, esta nueva iniciativa tomó muchas de estas cuestiones, se redujo a 12 años el plazo de la concesión, se redujo el concepto de infraestructura y, a su vez, la infraestructura que se lleve adelante está a cargo del municipio para no impactar en el boleto. Lógicamente, nuestro país vive, no digo nada nuevo, una situación crítica económica, producto de todas las decisiones que viene llevando adelante el gobierno tinerista, que han llevado a nuestro país a una de las peores crisis económicas y sociales como la que estamos viviendo. Para nosotros, el objetivo que tenemos que trabajar es el de mejorar de una vez por todas el sistema de transporte en nuestra ciudad. Lo tenemos que hacer los concejales, lo tenemos que hacer el ejecutivo, lo tenemos que hacer toda la comunidad que quiera involucrarse. Y en lo personal, la verdad que la mirada de la carretera me parece que enriquece este debate y tenemos que trabajar para eso. Sí, está bien. Ahora, lo que digo es, en un contexto como este, en el día de ayer o antes de ayer, la persona o empresa que opera un transbordador en Tierra del Fuego dijo, no se aceptan más pesos argentinos, estamos necesitando 500 pesos para acceder a un dólar, hay un proceso de destrucción de la moneda que lleva adelante el gobierno nacional de manera imprudente e inconstitucional, según dice el presidente de la Corte, Rossati. ¿Qué sentido tiene plantearse una reforma de transporte cuando no hay parámetros económicos para establecer las reglas de juego? A ver, yo creo que el pliego o la idea que está plasmada en este pliego, que es la segunda iniciativa, la primera era mucho más ambiciosa, yo creo que hay algunas cuestiones que sí, que deben atenderse y mejorarse en el sentido de, como bien vos manifestás, la situación económica que vive nuestro país, pero también tenemos que, a ver, nosotros estamos discutiendo y trabajando el futuro del transporte para los próximos años en nuestra ciudad. Yo creo que hay que atender a todas las miradas, tenemos que hacer un pliego sensato, responsable, que se pueda llevar adelante, pero con la premisa fundamental que en todas sus variables y en todas las decisiones que se tomen en el pliego, tenga la búsqueda, primero, de mejorar la calidad del servicio y, segundo, también, atendiendo, a ver, esto es una cuestión lógica, eso también tiene que ver con un marco donde hay una empresa o empresas que tienen un sistema económico al respecto, entonces tiene que ser sustentable también, porque no es una empresa municipal la que lo lleva adelante, sino que son empresarios que invierten para llevar adelante el transporte, entonces tiene que haber un balance en ambos sentidos. Yo ayer también, que es algo que manifiesta la CAMETAP y lo que veníamos manifestando hace mucho tiempo, nosotros, los marplatenses y batanenses, si nosotros tuviéramos la oportunidad, cosa que no está sucediendo, que el gobierno nacional, el kirchnerismo, escuche, no solo a los marplatenses, José Luis, a los rosarinos, a los cordeses, a Paraná, a Vaya Blanca, y tomara la decisión hoy. Y yo no pido, nunca pedí más subsidios, nosotros lo único que sosteremos es equipar en los subsidios del AMBA con las instalaciones del interior. ¿Por qué? Nadie sabe respondernos. ¿Por qué en el AMBA el gobierno nacional y provincial asignan un 80% de subsidios en la tarifa, o sea, el usuario paga solo el 20%, y en Mar del Plata el subsidio es del 20% y todo el 80% restante recae sobre el usuario? Si hoy el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina, de Kicillof, decide equiparar esos subsidios, automáticamente mañana los marplatenses y batanenses están pagando mucho menos boleto para movilizarse en nuestra ciudad, y también hacen más solvente el sistema económico que se necesita para llevar adelante el sistema de transporte. Bueno, sin duda, esto es producto del conjunto de deformaciones que quedaron instaladas a partir de 2003, en transporte, energía, etc. Yo cito brevemente, en aquel momento recuerdo cuando el gobierno nacional tomaba estas medidas, ya con quien me presidente, uno de los que fuertemente apoyaba era Rodolfo Terraño, que estaba a favor de los subsidios. Y les dije, no porque soy un genio, sino por alguna experiencia de vida, que esto iba a terminar en una gigantesca corrupción. Hubo mucha corrupción, esa corrupción se cortó cuando pasó y saltó el tema de los cuadernos, aunque en el tema de los cuadernos no esté vinculada, pero el verdadero tema es que hasta ese momento en la Argentina, cada ciudad pagaba el precio pleno del costo del transporte y no se transformaba en una exancción monetaria para el que tenía que viajar. Más allá de que siempre hubo discusiones en Mar del Plata sobre el tema. El asunto es cuando se recupera la norma de la macroeconomía para poder ordenar esto. Por eso digo, en un contexto macroeconómico tan desordenado, no sé qué sentido tiene una discusión técnica sobre un pliego en donde, digamos, a la hora de establecer los distintos valores, la tasa de ganancia y lo que fuere, hay que hablarlo en pesos, cuando hoy nadie quiere tener un peso en el bolsillo, ¿no? No, y te sumo que muchos de los insumos para el transporte están dolarizados. Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Y es lógicamente complejista. Pero más allá de eso, y que es atendible y que tenemos que ponernos a trabajar en ese sentido, habrá que ver qué decisiones se van tomando en el transcurso, quizás ponernos pautas a corto, mediano y largo plazo para ver cómo sigue la economía de nuestro país en lo personal. Yo espero que, juntos por el cambio, vuelva a ser gobierno a nivel nacional y provincial y que la economía mejore tomando las decisiones que tenemos que tomar de una vez por todas en nuestro país. Y una de ellas es poder sincerarnos respecto al tema de los subsidios, algo que inició el presidente Mauricio Macri tratando de explicar que debemos pagar lo que las cuestiones salen para que podamos cuidar nuestra energía, para que podamos tener previsibilidad, para que no haya más déficit. Bueno, en esos cuatro años, ¿qué voy a agregar? Tanta crítica, tanta situación que hoy estamos pagando las consecuencias. Sí, sí, sí. Hay que recordar también que la primera crítica fue Lilita Carreo. No hay que olvidarse de esas cosas. Te agradezco muchísimo, Agustín, que tengas un gran día. Muy amable. Por favor, a vos una vez un honor. Salvador, Genaro, Gaspar y Tobías. No son Reyes Magos, son cuatro nenes de 12 años. Escucha esto, que te lo tengo que contar breve, mañana lo voy a ampliar. Cuatro nenes de 12 años. Viven en Deanfunes, Córdoba. Venían paseando en sus bicicletas, estaban en su recorrido en bici, cuando uno de ellos advirtió que contra el cordón de la vereda había un paquete, un sobre en papel madera.